Queremos pagarnos, pero si es muy gracia. Y el suyo? Bienvenido hermano. Queremos pagarnos, pero pues. Hasta la otra semana le ha venido. Quiero abrazar aquí a Mario. Si, pero ya calentó o no? No han salido el aire seguro? Se puso dieta junto con ellos. Yo lo puse dieta. Si, cuando estábamos allá estaba bien. Ya parece yo este. Nosotros estamos delgados. Que le pareció que ahora hay camarada? Hermano, miren. Eso es lo que estaba diciendo yo ahorita. Que fíjate que como hay un estador me quitó. Me desaluzó la camisa. Y todo. Lo que pasa es que le pitaban para que le pusieran la camisa. Porque daba mal aspecto. No, no era. Pitaba por la camisa por la camisa. Ah, sí. Por la camisa. Pero me ocurrió venirme como lado. Y no, yo también. Yo traía una así. Me puse esta mejor. Es que estaba exagerado. Le digo a Héctor que allá es caliente. Pero aquí le digo yo. Córreme. Dígame. Ey, fíjate. ¿Usted es en San Miguel? Sí, es en San Miguel. O de estar desesperando. Sí, o no camarada. Sí, o no camarada. Es que yo dos veces salí porque paría a esperar a ellos. Ah. Y después llegué hasta todo mareado. Sí. Llegaba rapidito otra vez a meterse porque no aguantaba. Y nieve. No estábamos grabando ni un momento. No que haya puesto pausa porque no hayamos a subir la molesta y todo va. Y en el galamba, como cuando llegábamos, él andó un carro, llevando otro carro va. Porque venimos a dejar a mi suegro. Entonces, al principio que llegábamos, nos parquemos los dos al mismo lado. Pero luego le dije yo a Nano, porque como estaba demasiado caliente y estaba, cuando nosotros llegamos en el aeropuerto estaba, o sea, el parqueo estaba completamente solo, solo. Solo vacío. Entonces le digo ya Nano. Mira, le digo, yo me voy a mover, le voy a mover y me voy a poner en frente a donde salgan ellos para estar aquí adentro y estar esperando cuando es pendiente, cuando yo llegue. Y cabalba, me voy a parquear, cabalita enfrente. El carro de Nano quedó en el otro parqueo allá. Pero él pensaba que había quedado junto. Y resulta que ahorita que estaba mi carro allí, estábamos esperando, llega otra Nissan Roche como la que tiene Yancy y se quedó a la par del carro mío. Entonces viene el galán y dice, voy a pagar los tickets, déme el suyo, déme el suyo. Y agarra para el carro, según él, a traer no sé qué el ticket de él supuestamente y se va a meter al carro que no era de él. Y estaba un gordito así, peludo así. Y cuando yo abro, me queda viendo. Y el que estaba a la par afuera me queda viendo. Disculpen, disculpen, le digo yo. Disculpen, le digo yo. Disculpen, le digo yo. Si hubiera mandado una pistola allí, le digo yo que hubiera sido la segunda vez de Nano. Pero yo me quedé como, ¿qué onda que haces este tipo de carro? Pero cuando me pude revisar, no. Que los asientos son más... Má finoli. No, más calmados, más raros. No, no, más raros. No, más raros. No, más raros. Por eso, pero es por el mismo, vengamos a ir por lo mismo, es de mucho calor. Andaba, andaba, andaba. Porque la vez pasada, no creo que quien se equivocó con el microbus blanco también, que estábamos en el micro blanco. Sí, cabal. Pero yo fue allá también en Puerto Vallarta y no me equivoco, y no me dijo la mona o quién. la vez que estaba otro micro parecido de nosotros sí 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 y y otra y llegamos a la razón Entonces, de una se iban a meter ahí. ¿Y mi compa? ¿Una fue Guadalajara? ¿Y mi otra compa? Llega la otra semana. No, ¿por qué no me trajeron? Miren, he aguantado calor, un dolor de cabeza que así... Es por la oreja esa que nada. No, es por la migraña. Nosotros estábamos en la gramita original y es por pantalón. No, por ella. Yo no me voy a sentar. Ahí no pasaban suscriptores que los conocían o algo? Sí, siempre nos picaban, nos saludaban. No, pero... ¡Qué montón de suscriptores! Cuando yo estaba parado allá, ¿qué están haciendo aquí? Esperando a nuestro secretario. ¡Ah, qué bueno! Mucho gusto. Saludarlos bien original. Ya van a venir estos viejos, dije yo. Ya los voy a saludar yo. Después llegaban otros suscriptores a saludarlos. Bastante. Ahí está usted. Sí, hay varios, varios que no hemos encontrado. Bueno, entonces Héctor, Blanquita, Paul. ¿Qué le ha parecido El Salvador hasta ahorita? Primera impresión, aparte del calor. Una observación. Ajá. Ve a Paul y viene a Yelly, mira la vista. Ajá. Eso estaba viendo yo. ¿Qué pasó? Pero... ¿Pero quién se le está corriendo a quién? Con ese, claro. Con ese, claro. ¡Ah! Porque... Si hay una cámara que nosotros estamos aburridos. Ya que la Nayeli la tenía hasta ahorita. ¡Ah! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Estamos allá. Que como yo ando manejando, como yo ando manejando este carro. Le dijo a Nayeli. Me vas a dar mi... Me vas a dar el... ¡Ajá! Bueno. ¡Ajá! Como la Nayeli la puede manejar. ¡Ven! ¡Ah! Lo que dijo, no, no. Lo que dijo. Es que ahí se iba a manejar la Nayeli y yo y Paul solamente con ella. ¿Qué? Porque la Nayeli le quería enseñar más del computador a Paul. Ajá. Le dijo a la Nayeli. Ajá. Como andábamos los dos carros y digo a la Nayeli. Ajá. Entonces yo me llevo este carro rojito y me voy con Paul. Solo. Lo que pasa es que como él sabe que yo sí soy una casa para manejar. Entonces dice que quería ver cómo manejaba. ¡Ah! ¡Ah! Pero está bueno. Yo le doy un carro que te lo lleve. Pero hermano ¿a poco te vas a dejar? ¡Que se la lleve! ¡Sabe el favor también! ¡Jajajaja! Realmente, imagínate. Lo van a dejar a pie y te lo vete y le quitan la chica. ¡Ah! No, hermano. Porque ando aquí otra y atrás. Te va a dejar como te dejó el seco. ¿Cómo? Sin casa, sin cama y... Siguieras disfrutando allá. El desgraciado, mi otro primo me quiere hacer lo mismo. ¡Ah, también! ¡Frankly! Una persona quería ver, ir a ver a mi casa, Netflix. Lo que pasa es que... Si una hora dura la película, una hora te vas a salir afuera, me dije. ¡Ah! ¡Bueno! Me dijo, me dijo, Paul y Carlos. Me lo iban a regañar. Se andaba muy puto conmigo. ¡Ah! Pero mira, pero así como vas aquí, que sos salvadoreño y que estás en tu país... Y una pregunta, Paul. ¿Rebajaste porque querías rebajar o porque nadie le dijeron que le gustan más flaquitos? No, pues no sé, porque las dos cosas... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es de Rambol, mira! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Una prudencia y una observación. ¡Ajá! Paul no tiene novia. ¡Ah! ¡Ah! Y Mario sí. ¡Ah! Y Mario sí tiene. ¡No, tampoco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo mire y sale en mi barrio! Como cuando el papá no... ¡No! Y Mario no tiene novia. Y... Y... Y Mario aquí en El Salvador tampoco va a tener novia. ¡Cero! ¡Cero! Ya sabes como no venga con un gran ramo de flores y me pida que voy a hacer la volar. ¡No, pues claro! ¿No viste como... ¡Ah! No vieron, no vieron. ¡Uuuh! ¡Uuuuh... mamá ahí están... ¡Uuuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¿Sabes qué? El costo de traerlo cargando y que no se le deshiciera? ¡Uuuuh! Y que no se le arruinaran. en Puerto Vallarta, Ciudad de México Ciudad de México, El Salvador los traía como que sin calor así como cuando a las Nayeles le dieron agua de coco agua de coco fría por favor porque es mucho calor agua de coco muchas gracias no sé por qué pero siento para mí los detalles así va a dar le tiene más sorpresa le tiene más sorpresa no es cierto que está tan caliente porque nada más que 34-36 pero es muy parecido nada más que usted le tocó ah que rico estaba pero la última semana que estuvimos ahí me acuerdo que también se estaba poniendo está huyendo caliente no, ya cuando se vinieron que ya ni los fue si, de ahí y para allá ha habido el calor con ganas como el avión se mete parado así en la playa ese que eso fue lo que les gustó ellos primero eso fue lo que les gustó dice que había hecho que la playa se ve bien bonita ah, sí a mí que allá vean a la atención ¿y eso que les falta conocer? como ya están todas las playas allá en la libertad o en la altura de la casa pero fíjese que yo me alegro de que verlos a ellos que están ahí o sea después que nosotros estuvimos allá ellos iban acá no saben qué oso me eché yo hoy ajá, ajá el oso cuando cuando pone en el título de viajando pone Nayeli y presenta a los yo creí que de ahora era que ya estaba en el avión no, que ya estaba en el avión no, que ya estaba en el avión a buena mañana me desperté con eso ya llegaron ya llegaron porque no viste de que canalera solo viste ese título de la portada y como la niña estaba viendo a la chupamela porque vos lo ves donde levanta todos los días ven, ven a ver la chupamela o sea que no le ha dado un montón de vista con bebidas o leyes a las niñas a visita ya van a ir a ir a ir a la visita ya van a ir 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 a grave ayer y haré que si vos le decían a no te hace el par que salga que salga paul con voz en los 15 no se sabe nada tampoco nada no prácticamente puedo decir a mi vida que lo sé que está la ropa banano hasta la ropa le puede dar el pantalón no ha comprado pero lo voy a comprar ahora y qué chivo como éste como esa y después van a llorando cuando vea que va en serio la cosa va a andar llorando pero te veo bien nerviosa ya que está pasando a nosotros que nos dan paja como es la carita de la maya lorita y la región de un lugar de nervio de calor y de la presión miren nadie nosotros está sudando y mire cómo está la maya límida sabe sabe cuando empezó a sudar a mayel y cuando paul se vino aquí a la par de ella cuando estaba él por allá estaba bien tranquila nomás se pasó para acá paul y empezó ya con la